¿Qué es la opción de Paraná? Las actividades de baile ataviadas a la usanza tradicional otorgaron el día sábado un singular marco de color y argentinidad a la habitual actividad del centro de la ciudad. Frente a la catedral y en el marco de las actividades del XXV Congreso Nacional de Folclore del Instituto de Arte Folclórico, niños, jóvenes y adultos dieron un toque diferente a la mañana del sábado. Delegaciones provenientes de los cuatro puntos cardinales del país y la provincia desfilaron por calle 25 de Mayo hasta la catedral metropolitana, hasta ubicarse frente al atrio del templo para participar de música y danzas folclóricas, marcando la tradición y la cultura nacional. Posteriormente, desplegaba sobre calle Montecaseros la totalidad de los participantes de todos los días, bailaron el pericón, la chamarrita y otras danzas tradicionales argentinas. Otro de los aspectos salientes fue el marco de la inauguración de la tradicional Feria Invernal de los Artesanos, donde se destaca la presencia de artesanos de distintas partes de nuestro país, que estarán exhibiendo sus trabajos a los diferentes turistas que visitan Paraná. Muchas serán las actividades que se desarrollarán en esta propuesta turística para la temporada vacacional de invierno, sustentada desde el municipio en una política que tiene como objetivo convertir a la ciudad de Paraná en un verdadero polo turístico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!